Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una buena noticia de actualidad de nuestro querido Barcelona Clement Lenglet podría tener ya nuevo equipo Vamos a por ello Pues bien Lenglet tendría nuevo destino en la Premier League El defensor francés podría haber encontrado su lugar definitivo en Inglaterra El club quiere cerrar su salida antes del cierre de mercado del próximo 1 de septiembre La situación de Clement Lenglet en el FC Barcelona está cerca de desbloquearse El defensor francés es uno de los futbolistas que quieren dar salida en los despachos del conjunto azulgrana Pues Xavi no cuenta con él y el propio jugador está abierto a marcharse en busca de minutos Ha aparecido una posible solución a este problema Según informa uno de los periodistas con mayor renombre mundial El Aston Villa de Unai Emery está moviéndose por el fichaje del francés A quien ven como una opción viable de incorporación para los últimos días de mercado El Barça que tiene claro que el jugador saldrá maneja otras opciones como la de Real Betis Uno de los equipos interesados en España Así el técnico de Honda Rivia podría contar con el fichaje de un futbolista Que ya estuvo cedido la pasada temporada en la Premier Después de una buena temporada del francés El Tottenham estuvo cerca de Pujar por quedárselo en propiedad Pero esa opción acabó por descartarse El objetivo del Barça es ahorrarse su ficha como sea para poder aligerar la masa salarial Y cerrar nuevas incorporaciones antes del cierre de la ventana de traspasos Y por ello que están abiertos también a escuchar ofertas por una cesión Aunque la mejor vía sería la de encontrar una salida definitiva En esas el Aston Villa podría actuar de salvavidas para los intereses del club blaugrana El conjunto de Birmingham se ha reforzado con grandes fichajes este verano Y en caso de llegar Lenglet sería la quinta novedad Después de Yuri Tilemas, Pau Torres, Moussa Diaby y Nicolo Zaniolo Emery quiere suplir la baja de larga duración del central Tyron Minks Y la opción del francés como sustituto en el central zurdo Podría ser un buen parche Me parece una fantástica noticia poder dar salida a Clement Lenglet un jugador Una de las fichas más altas de la plantilla y que Xavi tampoco cuenta con él Por parte del jugador pues está bien tampoco pone pegas a su salida Así que sin lugar a dudas es una muy buena noticia para nuestro querido Barça Otra noticia de actualidad de nuestro querido Barça Eric García comunica a Xavi su decisión final Vamos a por ello Eric García ya ha comunicado a Xavi que prefiere salir cedido El central habló con el técnico en las últimas horas y fue claro con su voluntad Hoy en el Barça aún hay cierto escepticismo respecto a dejar salir al Demar Torrey Seducido por el Girona El caso de Eric García está aparcando la atención en este final de mercado El central del Barça no tiene un papel protagonista Y ante esta situación desea salir cedido en busca de minutos El defensa ya ha hablado con Xavi las últimas horas para comunicarle su intención de cambiar de aires Al menos por una temporada La pelota está ahora en el tejado del Barça Tal y como avanzó uno de los periodistas de renombre nacionales El Girona es el equipo que más seduce a Eric El zaguero está motivado con la opción de unirse al equipo de Michel Pero a día de hoy todavía hay dos aspectos que frenan la operación Por una parte, una cuestión deportiva a Xavi No le sobra Eric y cree que a lo largo del curso seguro que será de utilidad Por otra, el aspecto económico Las relaciones entre clubes no son las mejores Tras el fichaje de Oriol-Romeu Yo referente a este caso no entiendo por qué el Girona está molesto El Barça no ha cometido ningún delito Simplemente ha apagado la cláusula de Oriol y lo llevó No entiendo sinceramente el enfado del Girona Pues bien, tras el fichaje de Oriol-Romeu Como hemos dicho El Girona está bastante molesto con el Barça Además, los gerundenses Solo podrían afrontar una cesión En la que el Barça pagaría buena parte de la ficha En el Cuba azulgrana saben que dando el ok apenas Generarían fair play financiero Pues entienden que aceptar sería principalmente Para hacerle un favor al jugador Cuya actitud siempre ha sido incachable A falta de tres días para el cierre del mercado veraniego La presión que ejercen Eric y su agente Iván de la Peña Así lo está intentando Puede resultar clave a la hora de desbloquear la operación El Girona está cerca de vender a Santi Buena a la Premier Por más de 15 millones de euros Esa entrada de dinero podría animar al Barça A pedir alguna contraprestación económica por Eric Además, el Betis, que también busca central Tiene al de Martorey en su agenda La partida de póker está abierta Pero el defensa azulgrana ha dado el paso más importante Reunirse con Xavi para dejarle claro que su deseo Es el de salir para tener más minutos En mi opinión es un claro intento de chantajear al Barça Por parte de Iván de la Peña y Eric García Eric sabe que no tiene nivel para estar en el Barça Y es un intento de presionar a Xavi Para que le ponga en el terreno de juego Yo creo que Xavi y el Barça No deben caer en esta trampa Si quiere salir Cedido Mínimo el Girona Tiene que pagarle la ficha Nada de que el Barça suma Más del 60 o 70% de su ficha Y más Como nos trató el Girona en el caso de Orión Romeo Ni agua O sea, si quiere en Eric Cedido Que pague la ficha entera O traspaso Y si no, porque se quede Aunque no juegue Pero que se quede Así de claro Es mi humilde opinión Y ahora vamos al temazo principal Bombazo de última hora El Barça descarta a Joao Félix Una de las fuentes deportivas más importantes informan Que Joao Félix va a jugar en el Liverpool Para sustituir a Salah Que jugará en Arabia Las mismas fuentes aseguran que por su parte el Barcelona Está a punto de cerrar la cesión de Lo Celso Con opción de compra obligatoria para el verano del 2024 Como sabemos Lo Celso Es el preferido de Xavi Y no Joao Félix Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos Julés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!